Esta es una carta de despedida, no podíamos seguir así, eras como un peso sobre mis hombros, no podía quitarte de mi cabeza, pero ahora que encontré lo que quería, finalmente puedo decirte, adiós caspa. Despídete de la caspa con Triatop, Triatop si acaba con la caspa, porque acaba con el hongo.